¡Suscríbete al canal! Para eso ocupa los espacios públicos de Ciudad Bolívar en Bogotá. Porque comencé desde los 13 años. Yo soy Edwin Núñez, formo y protejo niños de Ciudad Bolívar a través de la música y el respeto por la vida. Yo enseño a hacer música y enseño a hacer personas también. Yo creo que es una oportunidad nueva para todos los que de alguna u otra manera no tienen algunos recursos o quieren aprender algo. Entonces yo creo que esta es la mejor manera de aprender. Enseño a querer y a tener amor por nuestro país, por nuestras cosas. La mayor satisfacción es poder llevar a mis chicos a presentarse. Ellos son felices, hay niños acá que en la localidad no tienen de pronto la oportunidad de conocer otros municipios, otras partes del país. Vengo porque le pongo el corazón, me lo disfruto, me lo gozo. Y espacio como este para mí no hay ningún otro igual. Aquí ya somos una familia. A ver, prontico, rápido, rápido, rápido. O sea, a mí me emociona entrar a la banda porque allá uno puede hablar con sus amigos, expresarse, no hacer violencia física, sino desestresarse musicalmente. ¡Suban las rodillas! Los instrumentos, la parte inicial salió en recursos propios, los compré yo. Y algunos otros instrumentos, otros algunos implementos nos los han donado. Teniendo la manita ahí quieta y la otra vamos a mover los creativos para arriba y para abajo. ¿Listo? Para mis hijos, Edwin significa un ejemplo a seguir, donde ellos ven que es posible tener una profesión, una familia y a su vez ayudar a personas que lo pueden necesitar. Y por acá ha pasado mucho, mucho, muchachos, mucho que hoy en día son profesionales, son contadores públicos, abogados. ¿Y entonces tú quieres participar en la banda? Pero es una satisfacción muy grande poderle entregar un instrumento a un niño y que empuñe un instrumento y de pronto no, Dios no lo quiera, empuñe un arma. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Estamos tratando de formar sociedad. Un, dos, tres. Esto es como una puerta nueva para mí. O sea, no, para no estar en la calle ni metido en los vicios. Hoy contamos con 35 niños. Sueño tener 500. No importa, aquí hay cabida para todos los que quieran participar con nosotros. Gracias. Gracias.